Muy buenas tardes, amigas y amigos, qué placer, qué gusto, qué honor estar con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos siempre en paz, pero hay tambores, tambores, tambores de guerra. ¿Y por qué hay tambores de guerra? Porque se inicia un nuevo capítulo de confrontaciones entre las dos principales potencias económicas del mundo. La reina de Oriente, China, y la reina de Occidente, los Estados Unidos. El señor Donald Trump, que acaba de ganar en una victoria histórica, donde consolida todo el poder político en los Estados Unidos, con mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, y la Presidencia de la República, o de la Federación, ha establecido de manera clara en su programa de gobierno dos medidas respecto a China. La primera, establecer tarifas de hasta 60% a la importación de productos chinos a los Estados Unidos. Y segundo, terminar con una política de años de nación preferencial a China. Es decir, que China disfruta de las mejores condiciones comerciales que tiene Estados Unidos con cualquier país. Estas dos medidas han sido objeto de un juramento por parte de Trump. Serían una establecida y la otra eliminada. Lo que va a generar una nueva ola de tensiones económicas. Pero a diferencia del año 2016, donde China tenía una economía que iban, como dice el señor Carlo Mariotti, pumping, ahora China está no en un momento de crecimiento, sino en un momento de cierta crisis económica doméstica. Los chinos se han adelantado porque preveían que la llegada de Trump iba a tener impactos importantes. Y lo que han comenzado a hacer es a diversificar las canastas donde colocan sus huevos. Han lanzado una iniciativa para aumentar las relaciones comerciales con los países del sur, llevando incluso algunas de sus tarifas de importación a cero y buscando vías para colocar sus productos en otros mercados. Trump significa no muy buenas noticias para los chinos. Y aunque algunos analistas dicen que establecer tarifas a su principal socio comercial va a tener efectos inflacionarios, parece que el equipo republicano tiene todo perfectamente previsto. Entonces, se preguntarán, ¿qué significa esto para la República Dominicana? ¿Por qué es importante para nosotros, los dominicanos, esta nueva era de confrontación entre los Estados Unidos y China? Parte de lo que ha venido haciendo Estados Unidos es traer su cadena de suministro a países amigables o a su propio territorio, de forma tal que en una posible confrontación de otro nivel a futuro, su cadena de suministro no sea cortada. ¿A qué nos referimos con cadena de suministros? Productos que compran, productos agrícolas, productos químicos, minerales, pero también productos tecnológicos. República Dominicana puede beneficiarse, por ejemplo, de la relocalización de la industria de semiconductores que está colocada ahora mismo en Taiwán, una parte importante, otra en Holanda, pero ya hay especies de cooperación entre nosotros y los Estados Unidos para comenzar a prepararnos para esa industria. Pero también podemos ser objeto de algunos coletazos negativos. República Dominicana tiene un gran déficit comercial con China. Se importan desde China más de 3 mil millones de dólares de productos y de mercancías. Y el cierre competitivo de Estados Unidos como destino de exportación podría significar un aumento de la presión de los productos chinos para entrar al mercado dominicano. Bueno, pero nosotros estamos teniendo un problema con muchas de esas importaciones porque aquellas que vienen a los negocios formales, bueno, pagan sus impuestos en aduanas, pagan el ITEVIS cuando llegan al consumidor, pero aquellas que se están ejecutando a través de empresas distribuidoras chinas y de retailers, es decir, de comerciantes chinos que venden al por menor, es decir, tiendas que son dueñas o que son propiedad de empresarios chinos, hay una queja generalizada en el comercio local de que no pagan los impuestos, de que están compitiendo de manera desleal y de que esa evasión está afectando de manera importante las recaudaciones. Algunos economistas, dentro de ellos Andrés Dabuajre, hijo, ha propuesto un impuesto único a la importación de productos desde China cuando se trate de ese tipo de comercio. Un impuesto único que se extendería desde los 40 mil dólares a los 150 mil dólares el furgón. Esa es una medida interesante en la que debemos pensar de manera seria, porque si se intensifica como lo hará la competencia y la confrontación en términos comerciales entre los dos gigantes, cuando los elefantes pelean en la pradera, quien sufre es la grama. Y en el juego de poder global nosotros estamos dentro de los pequeños países que se pueden ver impactados de manera negativa. Entonces, tenemos que ponerle un ojo claro a ese comercio evasor de parte de ciudadanos chinos en la República Dominicana. Es uno de los temas más importantes para el futuro de nuestra economía. No podemos escatimar esfuerzos para evitar que empleos formales dominicanos, que empresarios formales dominicanos, que negocios que aportan al desarrollo del país sean objeto de competencia desleal en perjuicio de la economía dominicana, de nuestro avance, de nuestro desarrollo. Somos amigos de los chinos. Tenemos relaciones diplomáticas. Tratamos con igualdad a todos los países. Lo que no podemos permitir es que nuestra economía se vea afectada por malas prácticas que no son aceptables en ningún lugar del mundo. De este tema seguiremos hablando. De este tema seguiremos profundizando para el bien de la República Dominicana y para mantenerlo a usted orientado, que es nuestra misión. Buenas tardes y muchas gracias.